Música Para darle la bienvenida al periodo académico 2019-B, la Facultad de Comunicación y Publicidad y el Área de Intervención Social, realizaron el Conversatorio Siglo XXI, Discapacidad y Género, Experiencias de Vida y Retos de Reconocimiento e Inclusión, el cual tuvo como invitada a Ana María Ramírez Leiton, Coordinadora de la Subsecretaría de Equidad de Género de la Alcaldía de Santiago de Cali, Responsable de la Prevención de Violencia Basada en Género y Ana Tamayo Marín, Docente y miembro del Colectivo con Mujeres en Discapacidad y Víctimas de Violencia. Que la academia se piense en cómo pueden aportar a poder hacer más llevadero, a poder hacer una garantía de derechos y a que las personas podamos hacer una comprensión de estas realidades que viven las mujeres ya víctimas de unas violencias de género, pero adicional a eso de la carga que tienen con una discapacidad. Para los y las trabajadoras sociales este es un tema de interés, sin embargo esto es un conversatorio que está abierto a la comunidad universitaria y les permite entender cuál es la lógica que viven las mujeres con discapacidad que han sido violentadas de una u otra manera. El conversatorio estuvo enfocado hacia las mujeres con el fin de informarlas acerca de todas las representaciones de violencia que hay hacia ellas y los mecanismos de defensa con que cuentan para denunciar y ayudar a reducir los índices de violencia actuales. Me parece que estos espacios son importantes ya que nos ayudan a formarnos, creo que estos conversatorios es donde nos ayudan como profesionales y como personas a tener una visión diferente. Este movimiento nació tras un encuentro de saberes en el 2018. A partir de ahí estas mujeres se han dedicado a proteger y ayudar a quienes las necesiten, alientan y apoyan a quienes temen por su seguridad y no quieren denunciar algún tipo de violencia e informan y concientizan para que las mujeres cuenten con mecanismos de defensa frente a una agresión de cualquier índole. ¡Gracias!